Le digo, ¿y quién lo paga? Me dice, la tabacalera. Y le digo, no necesito ningún guardaespaldas, soy un hombre del pueblo. Dale, Scania, Kennedy. Todos necesitaremos guardaespaldas. ¿Visteis la cobertura que consiguieron los del síndrome alcohólico fetal? Parecía que animamos a las embarazadas a beber. Me sorprende que no me hayan secuestrado esta mañana. No creo que los de vuestro gremio tengáis que preocuparos todavía por los secuestros. ¿Qué has dicho? No te ofendas, pero el tabaco genera un poco más de polémica que el alcohol. Eso es nuevo. Mi producto mata a 475.000 al año. ¡Ah, y 475.000 es una cifra válida! Vale, son más de 1.200 diarios. ¿Cuántas muertes relacionadas con el alcohol hay cada año? ¿Ciambién? ¿Máximo? ¿Eso cuánto es? ¿270 al día? ¡Madre mía! ¡270 personas! ¡Qué tragedia! Perdóname si no puedo imaginarme a terroristas secuestrando a nadie de la industria alcohólica. Pero si ni siquiera has tenido en cuenta la cantidad de muertes que... Vale, vamos, vamos a retirarlo. ¿Por qué? ¿Cuántas muertes por armas hay al año en Estados Unidos? 11.000. ¿11.000? ¿Me tomas el pelo? ¿30 diarias? Menos que por accidentes de coche. Ningún terrorista se molestaría por vosotros. ¿Vale? Vale, es una estupidez. Desde luego. Seguro que los dos sois dignos del castigo justiciero. Gracias.